Un crimen que ha impactado al país, al caso Cecilia, con material exclusivo. Un crimen del que todavía seguimos hablando y vamos a hablar durante mucho más tiempo con el poder político de fondo, con un clan que recibía mucha plata del Estado para hacer obras, que hoy está preso no solamente el clan, sino todo el entorno. Y por primera vez van a poder escuchar y ver a una Cecilia que nunca vieron. Con fotos familiares, de su intimidad, con fotos de cuando ni siquiera era parte ella, parte externa, pero parte al fin de este clan Sena. Dame apenas unos 30 segundos y en instantes el minuto a minuto de cómo sacan el cuerpo. Pero mirá. Cecilia estaba emocionada con la prueba de su vestido de novia. Desde chica tenía el sueño de casarse. Amaba a los animales. Tenía seis perros que había rescatado de la calle y cuidaba a muchos que pasaban por su casa. La joven de 28 años era la mayor de dos hermanas. Su mamá, Gloria. Hasta ahí, en instantes, con la voz de Luciana Arias, con este informe especial para mostrar por dentro cómo era Cecilia. Pero no el expediente. Ahora nos vamos a meter con el expediente. Para escucharla también. Para escuchar su voz. Los últimos contactos con su madre. Y además, con Liliana Caruso y el expediente, esto que te voy a mostrar, que es el minuto a minuto, que comienza 9 y 16. Es un crimen relatado en imágenes. 9 y 16, el momento en que Cecilia llega con una valija y con César. Van a ver en instantes todos los detalles, Lili, del minuto a minuto. Claro que sí, porque esto, como te decíamos, comienza muy temprano, con el mismo sueño de Cecilia, de irse a Ushuaia. Porque ella va a esa casa pensando que comienza una nueva vida. En realidad era la trampa para su muerte. Ese viaje a Ushuaia que nunca existió, que ni siquiera nunca se chequeó, ni se llegó a tratar de realizar, ni siquiera el intento. Por eso decimos que 9 y 16 comienza esta historia de Cecilia con su valija para el camino a los sueños, pero en realidad fue un camino a la trampa. Dame la imagen de 9 y 16 y me voy a la pantalla con Lili para recorrer el minuto a minuto de este femicidio, del caso Cecilia. Mirá, primera imagen. Lo que ves en la pantalla, el círculo rojo muestra esto que Lilián acaba de contar. Cecilia con una valija, llegando a la casa que después se iba a terminar convirtiendo en el escenario de la muerte. 9 y 16, con 14 segundos del 2 de junio, que es prácticamente donde se empieza a perder el rastro de Cecilia. Está Cecilia con una valija y está César en la imagen también. Claro, primero la ves a Cecilia claramente. Esta imagen, hay que decir, es de una cámara que está enfrente, exactamente, de una vivienda enfrente, por eso se la ve bien. Ustedes van a ver, van a decir, pero cómo saben que Cecilia, esa imagen fue trabajada, fue ampliada, fue detallada y está lo que decía, el detalle hasta de la valija que se ve exactamente bien y de su ropa. Mirá esto, Lili. Primera imagen, 9 y 16. Exacto. Segunda imagen, ya nos vamos a ir a esta, 10 y 29, exactamente, llega Fabiana con otra mujer y se la ve en la imagen, en la foto. Sí, se llega en esa motita. Fabiana, recuerdan que es la esposa de Obregón, es asesora, es la mano derecha, es aquella que le lleva la agenda a Marcela Acuña. Pero es una actividad, ahí están viendo, es una mañana de trabajo. Llega Fabiana y después se va, porque era un trabajo, era el ir, comunicarse con Marcela Acuña, con el resto, y después se va. Avanzamos el fin de minuto a minuto, detalle por detalle, una gran tarea que hizo producción. Atención, 10.33 AM, se retira Fabiana y 12.16 PM, llega Marcela con el Verenciano. Dos escenas que suceden con una hora y pico de diferencia. Fabiana se va de la escena, pero atención, llegan a la escena Marcela y el Verenciano, Lili. El matrimonio con su camioneta, esa camioneta que va a tener dentro de un ratito, ya lo van a ver, un rol fundamental en la desaparición de Cecilia. Llegan y ahí empieza para los fiscales el momento de una trama que te trata de demostrar si aquí había un plan, si alguien de la familia ya sabía lo que iba a pasar de antemano o se produce todo en ese momento. Parame acá, Lili. Llegamos hasta 12 y 16. Ya me voy a la tarde. 12 y 16. En minutos.